En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Priesters michoacanos llamaron a integrantes del Partido de la Revolución Democrática a que reflexionen y no abandonen el Pacto por México para que atiendan el compromiso que tienen con sus militantes, con la sociedad y con la democracia. Yo espero que el PRD reflexione. Lo necesitamos en la discusión y creo que es indispensable que esté en la reforma política y en la reforma energética. Debe haber una invitación para que el partido reflexione. Yo creo que el trabajo que México requiere debe ser a partir de consensos, debe ser construir, debe ser aportar. Los senadores Ascensión Orihuela Bárcenas y Rocio Pineda Gochi coincidieron en que para la creación de las auténticas reformas hacen falta las propuestas de todos los actores políticos. Si nosotros estamos hoy discutiendo la reforma política y uno de los partidos importantes nacionales decide retirarse y no participar, pareciera que no estuvieran todas las propuestas completas. Creo que el PRD tiene un gran compromiso democrático. Lo que se ha logrado con el pacto hasta ahorita ha sido trascendental para el país, pero lo más importante es que ha sido a partir de la aportación y la construcción de todos los actores políticos. En mismo sentido, el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Samuel Aguilar, pidió a integrantes del Sol Azteca que retornen a las mesas de diálogo y dejen de lado el estigma de que las reformas buscan la privatización de lo que es de los mexicanos. Sin menoscabo a la rectoría del Estado sobre el petróleo, que nadie se equivoque, que nadie mienta, el petróleo seguirá siendo de los mexicanos. La reforma energética permitirá la creación de nuevos empleos y el incremento de la producción de gasolinas, disminuyendo con ello la importación de estos productos. Legisladores, funcionarios, exfuncionarios y políticos de extracción priista se reunieron en Morelia con motivo del primer informe legislativo del senador Ascensio Norigüela, en el que destacó que el proceso de reformas busca responder a las demandas sociales, sobre todo de los sectores más vulnerables. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.